Con la intención de motivar, dar un impulso al talento y alejar del ocio a los niños y jóvenes de la tenencia de Jesús del Monte, se lanzó oficialmente la orquesta y coro de la transformación Miguel Bernal Jiménez. Durante la Semana Santa en Michoacán habrá más de 600 eventos y festividades religiosas propias de la temporada en los 113 municipios michoacanos, a lo que se espera asistan más de 500.000 turistas, anunció el secretario de Turismo Roberto Monroy García. La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor trabaja en conjunto con la Secretaría de Turismo para poner en marcha coordinada el operativo de vigilancia para estas vacaciones de la Semana Santa, enfocando sus acciones en los pueblos mágicos y en la zona costera de Michoacán, donde se registra la mayor afluencia de turistas. En Michoacán se siembran entre 450 a 500.000 hectáreas anualmente de maíz blanco. El 67% se encuentra en el norte del estado, con un rendimiento promedio de 4 toneladas por hectárea, con un volumen de producción de más de 1.200.000 toneladas, indicó el delegado de la Zagarpa en la entidad Pedro Luis Benítez Vélez. La colecta de juguetes jugando por los niños de Michoacán resultó todo un éxito, ya que tan solo en un día se lograron recaudar 6.000 juguetes para las niñas y niños michoacanos en situación de vulnerabilidad. En el evento organizado por el gobierno estatal en coordinación con el club de fútbol Monarcas Morelia, los jugadores dieron autógrafos a quienes donaron artículos. Debido a la huelga que mantiene el SPUM en la Universidad Michoacana, se cancela la 24 edición del Tianguis de la Ciencia, confirmó Luis Manuel Villaseñor Sendejas, coordinador de la investigación científica de Nicolaita, quien lamentó la suspensión del evento programado para realizarse 4 y 5 de abril con una asistencia estimada de 20.000 personas. La senadora de la República, Iris Vianey Mendoza, dijo que no tomará acciones contra quienes la acusaron de tener vínculos con el crimen organizado. Aseguró que no piensa en venganzas contra nadie porque es un tema que ya olvidó.